buenas noches en el canal el día de hoy vamos a hacer un plato rápido sencillo y delicioso vamos a hacer una torta de huevo con chile bien primero vamos a necesitar huevos la cantidad que requiera cada uno queso y cebolla muy bien vamos a comenzar lo primero que vamos a empezar a hacer es poner una cazuela con el aceite caliente y vamos a echarle la cebolla para que se vaya dando una doradita aquí a los huevos le vamos a dar una picadita y los vamos a batir perdón si me desenfoco porque estoy haciendo una mano vamos a batirlos eso es muy bien todavía le falta un poquito aquí esta misma torta le vamos a poner el quesito y vamos a batirlo como que me quede cortito con el plato pero bueno la intención es esa batir el huevo con el quesito y mientras en nuestra sartén ya está dorando la cebollita bien y aquí la cebollita vamos a pausar para agarrar una cuchara porque no se voy a meter los dedos como siempre lo hago ahora pero bueno pausamos un momentito muy bien y agarramos la cucharita vamos a subir al fuego le bajamos para que no se nos quemara muy bien y vamos a seguir batiendo el huevo vamos a tardarnos en esto no rapidito muchachos bueno ahora vamos a pausar para agregar el huevo bien ya que tenemos la cebolla semi doradita le vamos a agregar el huevo con el quesito quiero decirles que el queso es queso de perdón queso salado o queso parmesano acuérdense este queso es salado por lo por lo que no va a ser necesario agregarle sal vamos a menear nuestra cebolla nuestro huevo para que se incorpore todo y lo vamos a dejar ahí hasta que se cosa la torta pausamos para proseguir con la salsa bien para la salsa vamos a requerir jitomate la cantidad que ustedes necesitan esto no lleva fórmula a cada quien le gusta mucho jitomate poquito jitomate bien vamos a requerir jitomate vamos a requerir chile ancho ajo y chile yagualica este es el chile yagualica muy bien todo eso lo vamos a meter a la licuadora la sal es al gusto porque este huevito que se está cociendo aquí ya tiene el queso salado y bueno ustedes prueban y le ponen la sal que ustedes necesiten pausamos para moler muy bien y así es como queda ya molida nuestra salsita que le vamos a poner a nuestro huevito y aquí ya tenemos nuestro huevito ya casi listo ya no más falta que le demos una despedazadita así con la cuchara a nuestra torta que ya está lista y a esto ya le vamos a agregar ya nuestro chiquito con nuestra salsita ahora nada más la meneamos un poquito la acomodamos le abrimos para que penetre nuestra salsita perdón si es un poco y muy bien ya la nada más nos falta taparla y dejarla 20 minutitos a fuego bajito bien pausamos para después de hacer la presentación bien chamacoas muchachones pues así es como queda ya nuestro huevito le hemos acompañado con aguacatito y con chiquito verde nada más le pusimos tres chiquitos yagualica del rojo así que nada más la salsita está con un sabor picocito rico y la vamos a acompañar este platillo con una rica agua de frutos rojos ahí están las semillitas de los frutos rojos rica y bien muchachos pues así es como queda ya nuestro huevito en torta con quesito y cebollita boccato ti cardenale y